Hola, el día de hoy vamos con los desafíos para esta primera parte donde debemos derrotar lomo azulado demoníaco, derrotar nariz de piedra demoníaco y derrotar una hiena demoníaca cuando nos referimos a demoníaco y esto significa cada una de estas criaturas de una sola calavera entonces les voy a mostrar la ubicación, para hacerlo yo ya lo hice y la primera ubicación se encuentra acá, por los lados de las calzadas de los esclavos donde obviamente está el nuevo altar de Yelzabak, como se llama ese mondá y nos vamos a ubicar acá en esta parte, y ahí está, ahí está el nariz de piedra demoníaco de una calavera ahí aparece sí o sí, siempre le va a aparecer sí o sí ahora vamos con el lomo azulado para el lomo azulado demoníaco nos vamos a ir al mapa y estamos aquí por los lados del cobijo carroñero por esta parte de acá, como ustedes pueden ver algo verdecito vamos a encontrar una familia grande de lomo azulados lo cual es simplemente venir a buscar el de una calavera que sí o sí lo van a encontrar ¿se nos tiene una calavera? no, no es de una calavera por aquí debería estar y aquí está el de una calavera y ahí lo matan y completan el segundo desafío para el tercer y último desafío que sería la hiena demoníaca simplemente se van a ubicar aquí por los lados de la colina del corazón sangriento también por los lados del lugar de la invocación van a dar esta vueltecita van a encontrar arriba el templo del murciélago albino y se van por esta parte donde hay una serie de hienas a ver si están por acá por acá deberían estar la serie de hienas y por aquí debería estar la hiena de una calavera que está, si no estoy en mente, acá bueno, aquí les va a aparecer ¿no apareció esa mirringa por acá? a ver, por acá debe estar bueno, aquí les va a aparecer ¿a qué me aparecieron a mí? espero les haya gustado el video y nos vemos en el próximo, chao